Yo vio desde un paso de la patria, donde el cielo está en la bomba, de los árboles en flores. Un de verde cerca la esperanza, jugándose en el rostro de los pobres pescadores. Un de verde cerca la esperanza, donde el cielo está en la bomba, de los árboles en flores. Un de verde cerca la esperanza, donde el cielo está en la bomba, de los árboles en flores. Un de verde cerca la esperanza, donde el cielo está en la bomba, de los árboles en flores. Te guardar